de la ciudad de México. Señores, vamos a conversar en estos momentos con el exministro Hernán Garrido Leca. Él no se encuentra en nuestro país, pero se está realizando allanamiento a su vivienda en el marco de la investigación que se realiza por una supuesta organización criminal en el Ministerio Público. Señor Garrido Leca, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no tan buenos como se imagina. Aquí son tardes. Yo estoy regresando al Perú dentro de las siguientes 48 horas. Es lo primero que tengo que decir. Les agradezco la oportunidad y quiero decirles que estoy anonadado, sorprendido por lo ridículo de la argumentación para solicitar el allanamiento. El allanamiento se basa en una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar. Lo primero que dice es para influenciar a la Junta Nacional de Justicia en el nombramiento de la doctora Benavides como Fiscal Suprema. Nos detenemos ahí un segundo. ¿Ustedes creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículo intachable en la Junta Nacional de Justicia que por unanimidad nombraron Fiscal Suprema a la doctora Benavides? Uno. Dos. Si eso fuese cierto, un hipotético y negado que fuese cierto, tengo que concluir y le exijo al Fiscal de la Nación, al señor Villena, al doctor Villena, que se pronuncie. Porque lo que están diciendo es que los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia son también parte de la organización criminal. Doctor Garriolica. Segundo. Sí, permítame. Segundo. Segundo, si me permite. Si me permite. Lo segundo es, dice que también ha influenciado para que la Junta de Fiscales Supremos nombre a la doctora Patricia Benavides también por unanimidad Fiscal de la Nación. De nuevo, si eso fuese cierto, si es que a mí me sorprende que puedan atribuirle a una persona semejante poder, eso es imposible. Entonces, los miembros de la Junta de Fiscales Supremos también serían parte de la obsesión criminal. Sí. Yo la verdad estoy sorprendido, me parece ridícula las acusaciones. No conozco al señor Villanueva, no lo he visto nunca en mi vida, no conozco a los otros señores que trabajan con él, no conozco, salvo al doctor Aullón, por supuesto, a las otras personas que han sido allanadas, no piso el Congreso hace 10 años, perdón, una excepción, creo que hubo un homenaje a Víctor Raúl allá de la Torre hace como dos años y estuvo en el Congreso. Señor, hay otra aseveración en la resolución de allanamiento y que se señala que usted y el doctor Aullón habrían influenciado, se habrían reunido o intercedido, en primer lugar, para la destitución del fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato. ¿Usted en alguna oportunidad ha tenido la misma de conversar por ejemplo con el señor jefe de la autoridad de control del Ministerio Público el doctor Fernández Gerí? lo siguiente, número uno, en el momento que yo le estoy diciendo que las dos aseveraciones anteriores son falsas, cualquier cosa que pueda decir ya tiene que ser puesta en tela de juicio. Segundo, si mal no recuerdo yo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó a mí fue Rafael Vela Barba, que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo y yo lo ayudé a leer unos balances, unas cosas y yo, por lo que recuerdo, me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó a la doctora Benavides. En todo caso, yo siempre me he considerado un amigo de él a pesar de las circunstancias, en algún momento incluso él se ha acercado a saludarme y yo lo he recibido con mucho, con la misma caballerosidad que él que él ha tenido conmigo. No conoce, disculpe, no conoce a Jaime Villanueva, en ningún momento ha conversado con él, no tiene vínculo. No lo conozco, no lo he visto en mi vida y él tampoco puede decir en su vida que me ha visto a mí. Nunca. La resolución de allanamiento Yo lo que quería era aclarar eso. Yo lo que quería era aclarar eso. Yo estoy regresando en las siguientes 48 horas a Lima y encantado aceptaré una entrevista personal en el estudio para poder conversar con usted. Permítame solamente un par de preguntas muy concretas porque, por ejemplo, y esto quiero que usted lo responda, lo que se señala de estas reuniones, supuestas reuniones en las cuales, por ejemplo, se ha logrado mediante su intervención el nombramiento de Juan Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que se materializó el 2 de septiembre del 2022. Posteriormente, ambos investigados, o sea, usted y el doctor Aullón habrían coordinado con Fernández Gerí la suspensión de Rafael Vela, reunión que se materializó el 24 de noviembre del 2023. Ah, bueno, entonces, con fecha y todo. Que ponesse la prueba de eso, de nuevo, le recuerdo, por lo que yo tengo entendido, entonces, también sería cómplice de esta organización criminal la Junta Nacional de Justicia porque ellos entiendo que por unanimidad y mediante concurso público nombraron al señor Gerí Fiscal Autoridad de Control de la Fiscalía. Y eso fue muchísimo antes por lo que yo recuerdo que la doctora Patricia Benavides fuera nombrada Fiscal Suprema. Entonces, no tiene ningún asidero, ningún asidero. Revisen bien las cifras, no se dejen influenciar. Estamos leyendo, perdón, textualmente la resolución de allanamiento, doctor Garriolica, por si acaso. Bueno, la resolución de allanamiento también dice que yo he influenciado en los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia y en los miembros de la Junta de Fiscales Supremos para dos nombramientos. Por favor, háganme un favor usted y háganme un favor a la opinión pública. Llamen a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia y pregúntenles a ellos porque serían mis cómplices. A los siete. Llamen a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos que creo que está el señor Sánchez y alguien más, no me acuerdo quién es, creo que es el señor Villena entró antes, no sé, y pregúntenles a ellos. Sí. Le han informado solo para concluir, porque me imagino que en estos momentos usted tiene comunicación. ¿Qué han retirado de su vivienda? ¿Se han retirado documentos, equipos? Lo que entiendo es que nada, ¿no? Me dicen, la verdad que no había nadie, eso es una actitud cobarde, todo el país sabe, yo estoy fuera del país, han podido esperar a que yo esté ahí, pero han ido a romper la puerta de la casa, molestar a los vecinos, y yo entiendo hasta ahora que nada, bueno, si lo que tienen ha encontrado algo, me ha encantado que lo muestre a la opinión pública. Doctor Garrioleca, otra versión que... Si no han encontrado nada, espero pidan disculpas. Doctor Garrioleca, otra versión es que, bueno, con respecto a su viaje a España... Señor Villarreal, por favor, le pido que no me hable de aversiones. Porque eso de versión... En eso nos basamos justamente porque... Es que eso es chisme, es chisme. Doctor, estas son versiones que estamos sacando de documentos, resoluciones que están emitidas por allanamiento y además, por supuesto, de fuentes del Ministerio Público en el marco de esta investigación. Yo le quiero preguntar simplemente cuál ha sido el motivo de su viaje a España y por qué ocurrió horas después, dos días después, si no me equivoco, de la detención de la nueva. Le agradezco muchísimo a la pregunta, Carlos. ¿Podrías aclarar eso, por favor? Yo no iba a España, he ido a la India. He ido a la India donde tengo un contrato de coproducción firmado con una empresa de Bollywood para hacer una nueva película animada. Los pasajes fueron comprados con anticipación, tengo las pruebas de los hoteles, tengo todo. Y la fecha estaba prefijada con toda anticipación. Ahí tiene usted, ¿no? Mira, toda gran mentira necesita cita de un hecho circunstancial para parecer verdad. ¿No? Eso es, no recuerdo quién lo dijo, pero se lo voy a hacer ya. Aquí, el hecho circunstancial es que salí dos días después. Sí. Y con eso pretenden validar una gran mentira. Que me había fugado, que no sé qué cosa, no tiene ningún sentido. Yo estoy trabajando en lo que siempre he hecho, que ustedes conocen bien y le agradezco la oportunidad de aclarar ese punto. ¿Cuál es la motivación de este allanamiento o cuál es su sospecha? Es evidentemente político, ¿no? ¿Pero de parte de quién? ¿Perdón? ¿Pero de parte de quién o de quiénes? Yo creo que existiría una organización criminal más bien buscando politizar la administración de justicia, lo hemos vivido hace muchos años en el Perú, y destruir a todo posible enemigo político, sea partido o personas que pueden representar un riesgo para el control absoluto del poder en varias instituciones del Estado por parte del Perú. ¿Y estaríamos hablando de una organización criminal? ¿A quién se refiere? ¿Quién es la integra? ¿O a qué poder? Yo a diferencia de estos señores, mientras no tenga pruebas, no voy a decir nada. Pero las pruebas las voy a conseguir y en algún momento lo vamos a ver. ¿Pero su sospecha recae en quién? No, no sospecho en particular en nadie, y además no tendría por qué decírselo porque es una sospecha. Claro. En el momento que yo estoy seguro se lo voy a decir. ¿Usted va a ponerse a disposición del Ministerio Público en todo momento? ¿Perdón? ¿Usted va a ponerse a disposición de las investigaciones del Ministerio Público en todo momento? Cuando sea requerido. Estoy regresando al Perú, estoy regresando al Perú, siempre lo he hecho. He sido investigado siete veces por el Ministerio Público, siete, y en todas ellas ha concluido en que no hay lugar a formular denuncia, salvo la última que es esta acusación en la que está metido todo el liderazgo del partido de prisa peruano o sorpresa por algo de la campaña de una supuesta declaración de la campaña del 2006. Yo le consultaba sobre su salida al país porque también tenemos aquí a la mano el certificado de movimiento migratorio suyo y efectivamente la última salida es del 29 de noviembre procedencia o destino España, ¿cierto? Está aquí el documento, lo tengo en la mano. le voy a explicar, usted sabe algo de geografía, no hay vuelos directos de Lima a Nueva Delhi. Simplemente le estoy dando referencia al documento de movimiento migratorio, yo por eso le hacía la pregunta sobre su viaje. Eso es insuficiente, si usted hubiera se hubieran dado el trabajo de ver yo lo anuncié. El programa de Chama Salcedo en PBO y en otros medios y yo también he dicho eso claramente. Les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar ¿Usted considera que Marita Barreto y Harvey Colchado están desarrollando la labor política? Con eso le agradezco mucho toda la oportunidad y nos vemos en Lima. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos aquí, los micrófonos siempre abiertos, en 48 horas vuelve Hernán Garrido Oleca, nos ha atendido el ex ministro de Salud y ex ministro de Vivienda. Nosotros vamos con los titulares y volvemos.